Quítaro, la vida es ciencia, un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la refinería Rexol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Grabamos hoy desde Nueva Condomina, lunes 18 de abril. Nos hemos venido hasta el Centro Comercial Nueva Condomina para grabar este programa de Quítaro sale a la calle, un formato que, como saben, repetimos los últimos sábados de cada mes y que en esta ocasión, como digo, grabamos desde Nueva Condomina en compañía de los alumnos de Jesuitinas, Santa María de la Paz, el Colegio Santa María de la Paz Jesuitinas, el Colegio Cierva Peñafiel y el Colegio José Castaño. ¡Buenos días! Estos colegios que, como saben, son grandes amigos de Quítaro, que siempre nos reciben con las puertas abiertas, nos cuentan todas las actividades que llevan a cabo, lo que realizan, sus Semanas de la Ciencia, Semanas Culturales, actividades de todo tipo súper interesantes. Hoy se han venido hasta aquí para acompañarnos en esta grabación del programa que ustedes están escuchando el sábado, día 30, en Onda Regional de Murcia. Antes de entrar en materia, les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, a través de nuestra arroba, quítaro, ORM, y que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, quítaro.orm.gmail.com. Esta mañana, como digo, nos hemos venido a esta nueva condomina y, como no podía ser de otra forma, vamos a tratar temas relacionados con el marketing, el comercio, la economía. Para todo ello, nos acompañan investigadores de la Universidad de Murcia, como suele ser habitual, investigadores a los que van a poder entrevistar estos alumnos que nos acompañan esta mañana y la gente que pasa por aquí, los clientes de nueva condomina, que tendrán ocasión de hacerles preguntas a Pedro Jesús Cuestas, profesor de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. A Pedro Enrique López, Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Universidad de Murcia, del Grupo de Investigación Computación Móvil y Visión Artificial. Buenos días. Hola, buenos días. Y a Pedro Ellín, también de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Murcia, del Grupo de Investigación Sociedad de la Información y Comunicación Corporativa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ellos son también los protagonistas de esta mañana. Están aquí para contarnos en qué trabajan y, como digo, temas muy relacionados con la economía, los centros comerciales, las ventas, cómo nos venden las empresas, cómo nosotros compramos. De todo eso vamos a hablar esta mañana. Así que, si quieren, vamos a ir empezando a conocer un poquito en qué investigan cada uno de ellos. Si quieren, empezamos con Pedro Jesús Cuesta, que es, como decíamos, del Grupo de Comportamiento del Consumidor. ¿Cómo nos comportamos, en este caso, en los centros comerciales? ¿Eso se estudia? ¿Se puede estudiar en la universidad el comportamiento de los consumidores? De hecho, se estudia el comportamiento de los consumidores dentro del centro comercial, antes de llegar al centro comercial, cómo se comportan después y cómo ese comportamiento va a generar o genera un ruido, una información en el entorno social y eso, de nuevo, repercute en la visita al establecimiento. ¿Cómo utilizan eso las empresas? ¿Para vender? Pues para vender mejor, para adaptar su oferta a lo que los consumidores demandamos. Y lo que ocurre es que, como consumidores, no nos damos cuenta que muchos de los impactos que estamos recibiendo cuando estamos en un centro comercial no suceden porque sí. Suceden porque hay diversos investigadores. Muchas veces, cuando nos procedemos a hacer una investigación, pensamos que nuestra labor, nuestro paper concreto no influye de forma directa, pero son muchas pequeñas aportaciones las que, al final, terminan en una investigación concreta para una agencia como esta, para una empresa como esta, pues para decidir qué tipo de color va a tener aquel cartel que se ve al fondo, qué tipo de luz, qué tipo de emoción o qué tipo de respuesta emocional genera esa luz o la música que hay de fondo o el olor, para sentirnos cómodos. Y que, al fin y al cabo, pues compremos más de una vez o más veces. Es decir, que todo está controlado en un entorno como este, desde cómo están colocadas las cosas en las estanterías, hasta el olor que hay, el sonido. Nada, nada es casualidad. O sea, somos, pues bueno, entramos a un centro comercial y estamos expuestos a todo ese tipo de señales que influyen en cómo compramos. Totalmente. Y el trasfondo, es decir, el nombre del departamento, que es comercialización e investigación de mercado, tenemos esa, que traducido al lenguaje coloquial, sería el departamento de marketing, la labor de investigación de cómo se comportan los consumidores, como puede ser para un entorno aplicado, como para un centro como Nueva Condomina, es importante, pero sobre todo, nosotros siempre decimos que es muy importante la investigación básica que hacemos en la universidad, porque esa investigación básica probablemente no tiene el valor para que una empresa nos pague esa investigación, pero sin esas pequeñas aportaciones de investigación que se van acumulando una tras otra, al final no se puede hacer una investigación aplicada que una empresa como Nueva Condomina o cualquier establecimiento que tiene aquí su punto de venta estaría dispuesto a contratar, porque el establecimiento paga una investigación que le dé un resultado y que le genera una venta inmediata, pero cuando estamos haciendo investigación básica, que es necesaria hacerla antes, pues esa investigación, es que no es rentable, es que la investigación básica, parafraseando a José Manuel López Nicolás, es que la investigación básica no puede ser rentable toda, porque es que si hay cosas que primero hay que hacer muchos experimentos, estudios, para desarrollar las herramientas de investigación que luego se utilizan en otras investigaciones. Herramientas como, por ejemplo, un GPS para interiores, que han desarrollado el grupo de investigación de Pedro Enrique López, que sirve precisamente para lo que estamos mencionando, para controlar aún más a los clientes de cualquier establecimiento, a la gente que entra a cualquier sitio, saber dónde está, por dónde se mueve, háblenos de ese GPS. Claro, sí, efectivamente. Nosotros estamos detrás de la tecnología que hace falta para manejar toda esa información que luego los centros comerciales manejan a nivel comercial, pues nosotros estamos detrás de la tecnología para controlar por dónde se está moviendo la gente, en qué momento se está moviendo la gente, qué patrones de comportamiento siguen, y, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos esto emulando un poco la tecnología de GPS, que todos conocéis bien, ¿verdad? Los GPS que sirven para saber tu coche, dónde está en cada momento, y para guiarte en un sistema de navegación, guiarte dentro de tu ciudad o en tu viaje, pues esa tecnología no está disponible en entornos de interior, como son los centros comerciales, y tenemos que aprovechar otra tecnología, en este caso la tecnología Wi-Fi, que lleva prácticamente todo el mundo ya encima con sus dispositivos móviles, básicamente con su smartphone, y nosotros aprovechando la infraestructura de Wi-Fi y de conexión a la red que tienen la mayoría de centros comerciales, en este mismo momento aquí ahora mismo hay un montón de puntos de acceso Wi-Fi que están intercambiando información mientras estamos hablando con nuestros dispositivos móviles. Nosotros accedemos a esa información y logramos individualizar la posición en el tiempo y en el espacio dentro del centro comercial de todos y cada uno de los móviles que hay en este momento en el centro comercial. Esto es una información obviamente muy potente para luego sacar patrones de comportamiento. Vamos a hablar de esos patrones de comportamiento. ¿Qué se puede saber conociendo la posición de alguien en un centro comercial o en una tienda? ¿Qué nos aporta? Pues a ver, podemos saber a qué hora he entrado yo al centro comercial, por ejemplo. Podemos saber en qué zonas del centro comercial me he movido en cada instante. Podemos saber la semana que viene, cuando vuelva al centro comercial, si mi patrón es repetitivo o no. Si continúo viniendo semana a semana todos los viernes y me paso, por ejemplo, por el supermercado. Incluso dentro de un propio supermercado me pueden sacar rápidamente un perfil de consumidor de decir a esta persona le gustan más los productos delicatesen o le gusta más la compra más barata, etcétera, etcétera. Cuantos más datos vamos recabando de cada persona, pues de alguna manera su perfil es cada vez más conocido y las técnicas de marketing inteligente rápidamente van a entrar ahí, personas de esta mesa que ya sabrían mejor cómo aprovechar toda esa información, pero realmente todo ese perfil se puede ir sacando sin demasiado problema. Y claro, ahí entramos quizá en un problema de privacidad o no. ¿Es legal saber dónde está la gente en un centro comercial? Sí, absolutamente. Es un tema que estaba comentando con Pedro justo antes de comenzar el programa. La privacidad es un tema muy importante. Nosotros lo que hacemos es individualizamos a la persona, pero en principio no utilizamos nunca su perfil personal. Es simplemente, sabemos, la persona que lleva a mordo este móvil tiene este movimiento. No sabemos que fulanito de tal slap es esa persona. De hecho, manejamos también ese identificador único, ese DNI que tiene cada móvil para ser identificado de modo único, pues lo manejamos con absoluta privacidad en principio. ¿Y qué sería entonces ese marketing digital? ¿Cómo nos sirve? O sea, el marketing inteligente, perdón. Pedro, ¿cómo hemos mencionado? Marketing inteligente, ¿qué es? A ver, el marketing inteligente, que es una de las muchas aplicaciones de los sistemas de localización interiores, no es ni mucho menos la única, podemos seguir más cosas, ¿no? Pero el marketing inteligente es, te instalas una aplicación en tu móvil, esto sería, digamos, el sistema de localización activo en el que tú, propietario del móvil, quieres ser localizado porque quieres que cuando entres al centro comercial se te haga, por ejemplo, una oferta personalizada, ¿de acuerdo? O se te informe, por ejemplo, de que en este mismo momento en el que estás entrando hay un evento determinado en la otra punta del centro comercial o en tal superficie comercial, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, sabiendo que repites tus visitas periódicamente a este tipo de establecimiento, pues podemos hacerte una oferta en plan de, pues si vuelves la semana que viene tendrás un descuento, cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Y luego también es muy importante el tema de la macroinformación que se puede obtener, es decir, todo esto está muy bien cuando quieres individualizar a la persona, pero luego también en el otro lado de la interpretación de la información, la toma de decisiones que realizan los propios dueños de los establecimientos, les interesa saber, pues cuáles son las horas pico, en qué horas hay mayor afluencia de público, en qué horas cabe esperar mayor intensidad de compra y, por tanto, hay que reforzar el personal, etcétera, etcétera. La cantidad de información que se puede recabar, el big data que se puede recabar es tremendo y, bueno, pues ahí entran los computadores para manejar toda esa información. Además de todo esto que estamos comentando, no se nos puede olvidar que nosotros, cuando llegamos a un centro comercial, compramos lo que encontramos en las tiendas. ¿Quién elige qué compramos? ¿Quién decide qué ropa vamos a llevar cada año? ¿Quién decide qué móvil, qué zapatos, qué bolso? Sobre todo con el tema de la moda, las tendencias. Eso también se estudia. En concreto, Pedro Egin investiga sobre este asunto, sobre las tendencias sociales. Cuéntanos un poquito, porque es un mundo apasionante el decir, pues bueno, cómo se sabe qué se va a llevar, cómo se pone de moda un producto. Hola, buenas. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, primero, saber qué cosas están pasando en la calle, no en el centro comercial, sino en la calle. Es decir, cuáles son las tendencias sociales de la gente, cómo piensan, qué le gustaría a la gente poder hacer, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su deseo de futuro o la forma en la que le gustaría relacionarse, o se están relacionando. Y todo eso lo convertimos en información que se pasa a las empresas y a las empresas de comunicación, fundamentalmente, para que después se puedan elaborar los mensajes que se hacen llegar al consumidor, pues ofertándole cualquier tipo de producto o de servicio, a partir de ese mundo de aspiraciones que todos tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos qué música le vamos a poner a un anuncio? ¿O cómo sabemos cómo vamos a vestir a los actores del anuncio? ¿O si va a llevar barba o bigote o ese tipo de cosas de los personajes de los anuncios? Pues todo eso lo sabemos porque la gente para la que se diseñan los productos se viste, o le gustaría vestirse así, o se relaciona de esa manera, o le gustaría viajar, o es de esos sitios que aparecen en los anuncios. Pedro, además de investigador de la Universidad de Murcia, es investigador del Instituto Mundial de Tendencias. ¿Las tendencias ya son algo global? ¿Esta globalización en la que estamos ya hace que todos vayamos vestidos o comamos igual o queramos hacer las mismas cosas dependiendo de dónde estamos? ¿O sin depender de ello? Sí, no, no, no depende. La globalización es precisamente eso. La globalización casi empezó siendo económica y ahora, fundamentalmente, es informativa, comunicacional. Es decir, las cosas se originan en cualquier punto del planeta y a los 15 minutos las conocemos, lo sabemos todos porque tenemos redes móviles de comunicación que hacen que la información vaya más rápida que nosotros. En principio, el Estudio Mundial de Tendencias se organiza en 36 ciudades de todo el mundo y son esos sitios donde nosotros sabemos que la gente siempre está intentando innovar, siempre está intentando hacer cosas que los diferencian. Por ejemplo, Tokio es una ciudad fundamental en ese estudio porque a los japoneses y, concretamente, a los habitantes de Tokio les gusta diferenciarse de los demás. Entonces, es una ciudad donde continuamente están apareciendo nuevas ideas, nuevas tendencias. Luego, unas cuajan y otras no, pero siempre hay mucho movimiento, muchas ideas. Y lo que se hace en el Estudio Mundial de Tendencias es detectar qué tipo de tendencias pueden ser interesantes para globalizarlas y, a partir de ahí, entran en las redes de comunicación de los grandes medios, de los holdings de comunicación, las agencias de publicidad y esos mensajes son globales. Se dice siempre que la moda, y bueno, pasa mucho en la moda, pasan otras cosas, ya no se inventa nada nuevo, simplemente se reinventa lo que ya existía, se le da un toque novedoso. ¿Es cierto? ¿O todavía quedan cosas por inventar? Es completamente cierto. Lo que queda por inventar es solo con qué combinarlo. Si lo pensáis bien, ahora mismo seguro que muchas de vosotras lleváis esos pantalones que se han puesto muy de moda por encima de la cintura, que en realidad son pantalones que se ponen de moda en los años 50, que son los de gris, estos de John Travolta y todo aquello, que ahora, de repente, la gente más súper moderna los llevo otra vez con mucha modernidad y mucha gracia, pero son pantalones que se llevaban en los años 50. Igual que casi todo lo que llevamos últimamente, lo que se hace es reestilizarlos, es decir, vamos a darle un toque, vamos a adaptarlos un poco al gusto de este momento, pero se inventan muy pocas cosas. Lo que es también muy interesante es que en la Universidad de Murcia existe un máster, precisamente, de Tendencias Sociales y de Consumo. Es decir, existe un título de posgrado en el que la gente se especializa para hacer este tipo de investigaciones de las que estamos hablando. No es que de repente, pues bueno, vamos a ver qué encontramos. No, es que ya existe esa especialización, lo que significa que tiene una importancia real si las universidades se preocupan de ello y existe una profesión, ¿no?, de alguien que se dedica a esto. Sí, claro, bueno, la profesión comúnmente se llama Cool Hunter, ¿no?, son los cazatendencias, la gente que se dedica a ir por ahí mirando qué lleva la gente, cómo se relaciona, cómo visten, qué música escuchan y cómo hablan. Y bueno, eso aprovechando el know-how, el conocimiento y la metodología que se ha desarrollado en el Estudio Mundial de Tendencias del Instituto Ipsos y en la Casa SEMIA de Sao Paulo y otros centros de investigación, pues lo hemos puesto en práctica en un máster oficial, que de momento es el único en España, solo llevamos un año. Pero bueno, la idea es que sí, claro, que se cualifique profesionalmente a los estudiantes para poder trabajar en esto. Ahora vamos a hablar más en profundidad sobre ese máster, pero ya tenemos preguntas. Carmen María, cuéntanos buenos días. Muy buenos días. Tenemos preguntas de alumnos de los diferentes colegios que nos visitan esta mañana aquí en Nueva Condomina. Así que vamos a empezar, bueno, pues a ver su nombre, de dónde vienen y cuál es esa pregunta. Buenos días. Buenos días. A ver, dinos tu nombre, de qué cole vienes, de qué curso y qué quieres preguntar. Bueno, yo me llamo Emilia, vengo del maestro José Castaño, de quinto curso de primaria y me gustaría preguntar que si hay alguna estrategia según la época del año para que la gente pueda comprar más. ¿Cómo repartimos esas estrategias según las estaciones? O según las fechas, ¿no? Pues Navidad, verano, primavera, rebajas, ¿no? ¿Quién puede responder, Emilia? Obviamente, el consumo, cuando hacemos los grandes centros o las grandes empresas, tiene muy claro cuándo se consume más. Siempre llegan los meses de Navidad, es decir, un hipermercado, el 25% de las ventas de alimentación en valor, en euros, se realizan en el mes de diciembre. Con lo cual, los productos tienen que llegar mucho antes. Se hace una programación muy concreta de qué productos son los que más se consumen en determinado momento del tiempo y las estrategias de comunicación y difusión de esos productos intentan anticipar ese consumo. Algunas veces, pues, estamos en Murcia y hemos pasado un invierno con mucho calor. Pues, claro, si tengo que vender abrigos en Murcia, pueden hacer falta o no. Entonces, siempre hay una parte que es controlable y una parte que no es controlable y las empresas, pues, tienen que también jugar con esos dos territorios, con esos dos ámbitos. Muchas gracias. A ti. Más preguntas. A ver, ¿tu nombre? ¿De qué cole vienes? ¿De qué curso? Buenos días. Buenos días. Me llamo Andrea, vengo del colegio Maestro José Castaño y voy en quinto curso. A ver, ¿tu pregunta? Que yo quería preguntar sobre los GPS, que si el GPS que tú llevas en el móvil, en los centros comerciales, te dice en qué tienda estás en este momento de día. Sí, absolutamente. Bueno, la verdad es que el GPS, tomarlo como una metáfora. En realidad, precisamente, el GPS te localiza en exteriores, te localiza cuando vas en coche y te localiza con unos poquitos metros de precisión. Es capaz de decirte exactamente en qué calle estás, en qué momento y, por tanto, si le pides que te guíe a otro punto de la ciudad en cualquier momento, pues, es capaz de hacerlo. El problema es que esa tecnología no funciona dentro de los centros comerciales porque no llega la señal de los satélites con la fuerza suficiente. Entonces, nosotros sustituimos ese servicio que nos da el GPS por un servicio equivalente, pero utilizando la red Wi-Fi o el chip Wi-Fi de tu dispositivo móvil, que es, básicamente, el mismo con el que se te permite conectarte a Internet. Lo que ocurre es que ese teléfono móvil está intercambiando señales continuamente con los puntos de acceso que hay disponibles en el centro comercial y, utilizando esa información y procesándola informáticamente, nosotros somos capaces de ubicarte, como tú bien dices, de forma muy precisa, también con unos poquitos metros de precisión y pueden decirte, pues, tú estás exactamente, puede saber el sistema, que estás exactamente en tal tienda y has estado allí exactamente desde este momento hasta dentro de 15 minutos y saber que después te moviste a esta otra tienda, etcétera, etcétera. Pedro López, para aclararle a Andrea y que todos nos hagamos una idea, vosotros tendríais un ordenador al que os llegue una información y digamos que al final lo que tenéis es desde que entra hasta que sale esa persona un pequeño plano con el recorrido que ha llevado a cabo. ¿Sería esta la idea, a grosso modo? Absolutamente. Esa es la idea, lo que pasa es que multiplica eso por los centenares de personas que hay en el centro comercial en ese momento. Entonces, la cantidad de datos que se genera es tremenda. Obviamente, no se procesa los dispositivos móviles, sino que se manda a un servidor central donde se realiza todo este procesamiento parte de él en tiempo real, es decir, en tiempo real es capaz de decir cuál es la ocupación de cada lugar y otra se realiza por las noches en proceso que se realiza offline para hacer un análisis de trayectorias y decir, la gente tal viernes se movió básicamente buscando esta oferta o cosas de este estilo. El poder de la información. Carmen María, continuamos. Bueno, más preguntas. Como veis, ya los alumnos se nos van animando. O sea, que podemos estar aquí hasta esta tarde. Ya, ahora no ustedes. Ellos mandan, ellos mandan. Buenos días, ¿tú quién eres? Buenas, yo me llamo Eva, vengo del Colegio Santa María de la Paz y voy en sexto curso. Cuéntanos. Y quería saber que por qué hay modas que se repiten. Por ejemplo, ¿por qué mi madre puede llevar unos pantalones de mi abuela o cosas así? Y tú llevarás lo que llevaba tu madre, ¿no? Sí. Gracias. ¿A qué se debe? Pedro Yine. Bueno, pues fundamentalmente porque no hay muchas más maneras de hacer los pantalones. O sea, si tú lo piensas, el pantalón puede ser un poco más largo, un poco más corto, tener más tela por abajo, más por arriba, pero no hay mucho más. Y como los fabricantes de moda están empeñados en que todos los años compremos ropa nueva, la tienen que hacer diferente de un año para otro para que nosotros vayamos a la tienda a comprar. Entonces, fundamental. A ti te pasará también. Ya verás como algún día tú llevarás los mismos pantalones que tu madre. Vale, muchas gracias. Esperemos que nunca volvamos a llevar hombreras. Vamos allá. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos. Carlos, buenos días. ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes y qué quieres preguntar? A ver. De Santa María de la Paz y voy a sexto curso. Tengo 12 años y quiero preguntar cuál es el producto que más se consume. ¿Cuál es el producto que más se consume? Muy bien. Quizás sea una pregunta complicada, pero sabemos qué producto es el más demandado o cuál es el más fácil de vender. ¿Alguien lo sabe en la mesa? Es una pregunta muy difícil. Sí. Si me deja esa cuestión de buscar y tendríamos que primero delimitar más se consume, ¿dónde? Si en este establecimiento, en toda la ciudad, en toda la región, en todo el país… Claro, a nivel global, pues habrá países donde la comida no se pueda comprar directamente, en otros sitios será la tecnología, dependiendo si son países desarrollados o no. Luego la cesta de la compra varía mucho de un país a otro y de su nivel de avance. De hecho, estamos en el caso de España. El porcentaje que supone la cesta de la compra en el total de compra del hogar es más pequeño que un país que no esté tan avanzado, porque destinamos recursos a otras actividades, pues, actividades de ocio, viajar o comprar productos tecnológicos que no es que no sean totalmente necesarios, pero que sí que se utilizan no de primera necesidad. Lo que sí, yo me voy a lanzar y si no me corrigen los investigadores. Hace unos años yo leí una investigación, una información que decía que el producto como empresa que más vende es Coca-Cola. Es uno de los productos que más se vende porque se vende en todo el mundo, prácticamente. O sea, se puede encontrar en cualquier país. Algo va por ahí la cosa, ¿no? Es uno de los más vendidos. Lo que no sabéis seguramente es que para hacer un litro de Coca-Cola hay que utilizar ocho litros de agua. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Carmen María, con esa. Seguimos con preguntas. Seguimos con Pablo, también un gran amigo de Quítaro. Buenos días, Pablo. Buenos días. A ver, ¿de qué cole vienes? Tengo de Cierva Peñafiel, de sexto de primaria y quería preguntaros que si un anuncio cuesta más dinero, por ejemplo, en un partido del Real Madrid contra el Barcelona, que en una película normal que pongan a las tres de la tarde. ¿De qué depende el precio de los anuncios? Claro, el precio de los anuncios depende del número de personas que lo ven. Como hay mediciones de audiencias, desde hace muchos años se miden las audiencias, o sea, se mide cuántas personas ven cada programa. Sabemos que un partido del Barcelona contra el Real Madrid lo va a ver más gente seguramente que la película de Antena 3 de mediodía. Y por eso las televisiones tienen unas tarifas y dependiendo de los cientos, miles o millones de espectadores, pues el precio cambia, claro. Gracias por tu pregunta. Siguiente. Yo me llamo Álvaro, soy del Colegio Santa María de la Paz, de sexto curso, y mi pregunta es ¿cómo se calcula el precio de la ropa? ¿Cómo ponemos precio a la ropa? ¿Depende de los países? ¿Depende de las tiendas? Pues ahora Pedro lo va a completar de manera técnica. Yo solo por apuntar un poco puedo deciros que el precio que nosotros pagamos por la ropa no tiene nada que ver con lo que cuesta producirla y que casi siempre tiene que ver con una cosa que se llama el diferencial de marca que es que las empresas con marcas importantes o las marcas que todos conocemos cargan al precio de la ropa no solo lo que cuesta hacerla y lo que ellas quieren ganar sino también lo que les cuesta hacer los anuncios y las promociones y ese tipo de cosas. Pedro, ¿cuesta algo que añadir? El precio, hay una variable que a mí me encanta por algo hice la tesis de precio. Es una pregunta que yo siempre digo las empresas cuando las empresas y además las empresas de ropa suelen ser muy profesionales en el ámbito de fijación de precio fijan el precio en función de cuánto estás dispuesto a pagar. como bien ha apuntado Pedro Yim por ese diferencial de marca tú estás dispuesto a pagar más por una marca determinada que por una marca que no es tan reconocida o que no le gusta por ejemplo tú si vas con una camiseta de una determinada marca y tus amigos pues le gusta más verte y te dicen más cosas simpáticas por ir con esa camiseta pues tú le harás más presión en tu familia para que te compren en la camiseta de esa marca y la camiseta de esa marca lo sabe y como lo sabe pues luego le pone un precio un poquito por encima o no tan poquito y al final tu madre dice pues le voy a comprar la que lleva la marca que quiere o esta que me gusta más a mí pues al final está ahí en esa balanza si toma la decisión ella o le hace caso a Álvaro y compra la marca que Álvaro le gusta más Muchas gracias Gracias Bueno más preguntas también relacionadas en este caso con el marketing con la ropa y con dos de nuestras alumnas Buenos días ¿Cómo te llamas? Irene Soy del maestro del colegio maestro José Castaño y mi pregunta es que ¿Cómo piensan las marcas de las tiendas? El nombre de las tiendas ¿Cómo le ponemos el nombre a las marcas? A ver una buena pregunta tengo un producto ¿Cómo le voy a llamar? Pues eso eso normalmente hay una unas técnicas que se llaman de naming de dar nombre a las cosas y que tienen que ver con el tipo de productos que se venden o el tipo de servicios que se están prestando pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa es que casi todos los nombres ya existen entonces es muy 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 difícil poder elegir un nombre nuevo para una empresa y que ya no y que no esté ya por ahí circulando entonces se buscan nombres en inglés o en latín o en otro idioma precisamente porque los nuestros ya están agotados ya hay muchas empresas que los tienen ¿no? Y también hay que tener en cuenta a qué público se dirigen no es igual a dirigirnos a un público pues murciano que a un público global también pues hay nombres que en distintos idiomas significan distintas cosas es complicado seguimos porque como veis tenemos un montón de preguntas buenos días buenos días me llamo Patricia soy del colegio maestro José Castaño y mi pregunta es que si somos ecológicos a la hora de hacer la la ropa somos ecológicos no sé si hay alguien en la mesa que pueda responder a eso Pedro Cuestas los españoles somos de los que menos y los murcianos de los que menos no es ni bueno ni malo es un hecho no tengo datos de ropa sin de alimentación para que nos hagamos una idea en Dinamarca o en Alemania entre el 25 y el 30% de los alimentos que se consumen son ecológicos y en España estamos un poquito por encima del 1% y en Murcia bastante por debajo muchas veces le echan la culpa al precio y yo digo siempre que el precio el pobre le echamos todo la culpa pero él no tiene la culpa hay más sobre todo yo digo un tema de concienciación medioambiental porque el problema que muchas veces tienen los productos ecológicos es que pagan todos los costes que se han utilizado para elaborarlo antes estábamos hablando de por ejemplo del caso de China cuando una empresa contamina o cuando se produce una contaminación para elaborar un producto no se paga por la contaminación la empresa no paga efectivamente por esa contaminación pero yo me gusta una frase mucho que dice nada es gratis y alguien lo paga lo paga el planeta lo paga la sociedad lo pagan los colectivos los pagan pues hay más alergias y hay más problemas de salud gracias gracias a Patricia ¿con quién vamos ahora? pues hola yo soy Gabriel del Colegio Santa María de la Paz voy a sexto curso y me gustaría preguntar que por qué la ropa de las grandes marcas se hace en malas condiciones y mal pagado bueno ahí entramos a temas complicados de mercado temas difíciles ¿quién puede responder? también Pedro Cuestas a esto yo hago una pregunta a esa respuesta cuando compras un producto te pregunta por dónde está elaborado y la siguiente pregunta de preguntas por cómo han sido tratados los que han elaborado yo también soy otra de las tareas que hago coordinador de un máster de responsabilidad social corporativa es un tema que a las empresas que están preocupadas por el impacto social que tiene su actividad les preocupa mucho pero yo siempre digo lo mismo hasta que los consumidores no lleguen y digan no yo es que quiero que este producto que yo voy a consumir esté elaborado en e incluso estoy dispuesto a pagar más estoy dispuesto a pagar más que esa camisa o esos pantalones estén elaborados en España o estén elaborados en Murcia bueno tenemos millones de preguntas gracias por la respuesta gracias por la pregunta vamos con la siguiente no sé si nos va a dar tiempo vamos rápido bueno vamos rápidamente haciendo las preguntas y contestando también rápidamente para que no se queden ninguno con ninguna duda buenos días buenos días a ver tu nombre y tu pregunta me llamo Emma Candel soy del colegio maestro José Castaño y tengo 10 años ¿y qué quieres preguntar? de que por qué por qué por qué por qué por qué significa para qué necesitamos el GPS en las fechas comerciales ¿cómo utilizáis esos datos que recogéis? ¿cómo se usa? ¿cómo los usáis luego? si vosotros supierais si vosotros supierais bueno al final los datos son al final mucho más potentes de lo que podamos de lo que podamos pensar y son muy potentes precisamente por la capacidad de cómputo que tienen los ordenadores de esos datos es decir la inmensa cantidad de datos que se pueden estar generando por ejemplo aquí de localización en este momento es absolutamente imposible que una persona pudiera pudiera tratarlos pudiera decir sacar algún tipo de información útil de esa enorme ingente cantidad de información que se está que se está tomando pero claro si es un computador el que está detrás de todo ese análisis de trayectoria todo ese análisis de dónde has estado en cada momento dónde ha estado el grupo de gente en cada momento dónde se ha agrupado la gente en cada momento pues puedes realizar hasta en definitiva tareas de predicción y tareas de decir bueno pues a lo mejor hay que ampliar el centro comercial la zona de restauración porque realmente que se están colapsando en estos momentos de la semana por ejemplo vale entonces la enorme cantidad de información que se genera pues con la capacidad de cómputo que tienen los ordenadores hoy en día pues se puede se puede extraer al final mucha información útil de forma completamente automatizada ¿de acuerdo? Muy bien ¿Más alumnos de Jesuitinas eres tú? Hola hola buenos días mi nombre es Antonio Pozuelo y quería preguntar ¿cuándo bajan más las compras en este centro comercial? ¿cuándo bajan? pues bueno hemos dicho antes había épocas en las que se compra más el resto de épocas ¿cuándo bajan? ¿en cuanto a precio o en cuanto a volumen? ¿a qué te refieres? ¿al precio o que la gente compra menos? cuando la gente compra menos pues siempre tenemos cuando hay menos recursos disponibles es decir cuando hay menos renta disponible en el hogar normalmente pues si pensáis que en septiembre llegamos con la vuelta al cole y los gastos de las familias pues se incrementan por determinados gastos que pueden ser realizarse en el centro o no pues el consumo por ejemplo de textil que no sea requerimiento para venir al cole pues se reduce con lo cual las familias tienen una renta familiar disponible para todo el año o mes a mes y van jugando con ese recurso y van cubriendo los distintos costes si hay pues estamos ahorrando para irnos de vacaciones pues tienes que reducir tu consumo o salir menos veces a cenar o ir menos al cine gracias gracias a ti ¿con quién vamos ahora? hola buenos días me llamo Aníbal voy al colegio Cierro Peña Fiel al sexto de primaria y quería preguntar que por qué los follitos en vez de poner 10 euros pone 9,99 de eso Pedro Cuestas también sabe mucho ¿no? de precios ¿cómo se estipula el precio de algo y por qué esos detalles? el 9,99 es lo que llamamos un precio psicológico yo particularmente cuando de hecho hay estudios que demuestran que cuando ves un producto que tiene un precio de 9,99 pues tú generas una determinada percepción de calidad y si tu compra se deja llevar más por las emociones te vas a sentir más atreído por un 9,99 que por ejemplo por un 10,21 y un 10,21 pues sí es un poquito más caro de hecho inmediatamente tu cerebro lo codifica como que son más monedas pero la empresa dice bueno pues ese 10,21 es el fruto de que de una forma más justa ha ido imputando determinados costes cosa que no siempre es lo que intentamos trasladar al consumidor pero no es lo que realmente ocurre es decir hemos fijado ese precio previamente hemos investigado qué respuesta o qué percepción qué cosas le genera al consumidor en la cabeza con un objetivo principal y es que vendamos más o vendamos a un precio mayor vale gracias hola buenos días me llamo Javi vengo del colegio observa Peñafil y mi pregunta era ¿cuáles son los objetos más vendidos para la gente joven? entramos ahí otra vez un poco en conflicto depende del país depende de muchas cosas no sé si hay alguna tendencia global que podamos decir la gente joven pues adolescentes gente menor de 20 años digamos pongamos ahí el límite de joven básicamente la tecnología le podemos preguntar también a ellos a vosotros qué es lo que más os gusta comprar ya que sois estáis ahí bueno ya de camino a esa preadolescencia a ti qué es lo que más te gusta comprar juegos de videoconsola móviles ordenadores pues todo lo que has dicho más o menos es tecnología tecnología hemos acertado son niños tecnológicos sí que sí vamos allá con la siguiente pregunta gracias hola me llamo Claudia vengo del colegio Santa María de la Paz y mi pregunta era que ¿por qué por ejemplo unos zapatos de la marca Adidas se venden en varias tiendas que no son de esa marca? ¿por qué las marcas salen de sus propios negocios y se instalan en otros? para acercarse más al consumidor también forma parte de la estrategia de la marca estamos en un establecimiento donde hay muchas marcas muchos establecimientos de monomarca que venden zapatos pantalones camisas etcétera cuando empezó esa tendencia en el año 2000 estamos habituados a ir a un establecimiento de una marca X y encontrar a su vez dentro de ese establecimiento marcas concretas el caso de Adidas o el caso de otras marcas de productos deportivos ahora están en los últimos años también siguiendo la tendencia de poner sus propios establecimientos pero tradicionalmente se han comercializado se han vendido en establecimientos que denominamos multimarca pero siempre yo siempre digo lo mismo el que decide es el consumidor si el consumidor compra antes las zapatillas Adidas en una tienda Adidas que en una tienda que no es Adidas aunque el precio volvamos al precio eso sea un poquito más caro pues al final en no mucho tiempo pues las ventas de ese establecimiento que tiene muchas marcas bajarán y subirán en el otro y al final solo tendremos establecimientos con la marca gracias vamos con una pregunta sobre moda a ver buenos días hola me llamo Marta voy al colegio Santa María de la Paz y voy a sexto de primaria mi pregunta es ¿cómo sabes que una prenda de ropa se ha pasado de moda? ¿cómo sabemos que no vamos a la moda? que estamos fuera de onda como él que dice bueno eso es muy fácil tú miras alrededor entonces cuando veas que algo que tú llevas no lo lleva nadie pues ya estás fuera de la moda y también igual cuando buscamos una prenda y no la encontramos en ningún sitio claro pues yo quiero una chaqueta pues decía yo con hombreras o con las mangas de farolillo pues si no hay es que no está la moda eso pasa muchas veces vemos las cosas en la tienda un año y andamos un año dándole vueltas y cuando llega el siguiente año ya el invierno el nuevo invierno pues este año sí me voy a comprar aquella chaqueta ya no existe ya no está porque hay que renovar el producto cuéntanos Carmen bueno más preguntas que tenemos por aquí a ver buenos días hola me llamo Jordi y vengo del colegio cierva Peñafiel quería preguntar que si por ejemplo algún producto que estaba mucho de moda va disminuyendo sus ventas que si y se ha pasado de moda que si se disminuye el número de ejemplares de las tiendas ese producto si afecta de alguna forma la sociedad también a que la moda cambie claro de hecho las modas cuando hablamos en consumo cuando hablamos de una moda de consumo las modas tienen tienen momentos de pico es decir el momento en el que todo el mundo quiere ese producto o lo compra y luego cuando ya todo lo tenemos pues ya se empieza a vender mucho menos y se retira del mercado otra pregunta muy interesante hola buenos días soy Marcos y soy vengo del colegio Santa María de la Paz soy de Sesto y me gustaría saber cómo hay marcas que se patrocinan a otras marcas marcas que patrocinan a otras marcas bueno porque su política en vez de hacer anuncios deciden que es mucho más interesante para ellos para que la gente a la que quieren llegar y que los escuchen pues estar con una determinada marca que ya tiene ese público al que ellos quieren llegar que hacer un anuncio suelto entonces patrocinan a esa otra marca o hacen cosas con ellos más que patrocinarlas de forma que la gente de la otra marca entiende que esa marca también es para ellos muchas gracias siguiente pregunta cuéntanos soy Pedro López de Quinto del Colegio Maestro José Castaño quería preguntar una cosa la gente compra lo que está de moda y cómo hacen las empresas para saber qué está de moda qué es lo que va a estar de moda lo que comentábamos Pedro el tema de las tendencias quién decide que algo se va a poner de moda bueno en el caso de las tendencias de moda cuando hablamos de las de moda normalmente es un estudio como decíamos un estudio que tiene mucho que ver con lo que lleva la gente lo que le gusta hacer a la gente y todo eso y con la propia industria es decir la industria nunca va a repetir el producto del año pasado entonces se ponen de acuerdo y en parte porque la gente ha querido comprar más un tipo de productos en parte porque ellos tienen que fabricar productos diferentes lo deciden normalmente se decide en la propia empresa muy bien vamos allá con la siguiente pregunta ya nos vamos quedando casi sin tiempo así que vamos rápidamente que nos dé tiempo a todos cuéntanos hola soy Enrique del sexto curso del colegio Santa María de la Paz y me gustaría preguntar que si en el GPS te explica dónde está cada establecimiento centro comercial si se construye un nuevo centro comercial o establecimiento qué se hace para que ese nuevo establecimiento esté en el GPS crece el GPS cómo lo añadimos es una muy buena pregunta claro es una consideración de diseño que tenemos que tener cada vez que implantamos el sistema en un centro comercial nuevo básicamente lo que tenemos que hacer es un periodo que nosotros llamamos de entrenamiento en el cual lo que hacemos es disponemos de los planos del centro comercial ¿vale? y delimitamos las áreas de interés básicamente las tiendas los pasillos las zonas comunes las zonas de restauración vamos delimitando zonas de interés y lo que hacemos básicamente es un periodo de entrenamiento en el cual nos damos un paseo con dispositivos móviles con tabletas de distintas con distintas modalidades de chip wifi etcétera y lo que vamos es tomando datos en cada zona para sacar lo que llamamos una huella digital de cada zona ¿me acuerdo? y con esa huella digital para todo lo grande que es el centro comercial ese periodo de entrenamiento lleva habitualmente unas pocas horas la guardamos en nuestra base de datos y a partir de ese momento decimos que ese edificio está ya entrenado y está absolutamente disponible para ser utilizado después en el periodo de localización activa que es cuando ya empieza la gente a funcionar a moverse por el edificio y vamos muestreando los datos de su teléfono móvil y cruzándolos contra esta base de datos de entrenamiento y así es como realizamos la localización Muchas gracias Gracias a ti Carmen María dos preguntas más no nos va a dar tiempo de mucho más los demás pueden preguntar cuando terminemos de grabar pero ahora mismo dos preguntas rápidamente Vamos a dos preguntas a ver primero enseguida vamos contigo vale vamos primero con él que está también aquí mucho rato ya esperando buenos días Buenos días Hola soy Kelly soy de Cierva Peñafiel de secto de primaria y querría preguntar que por ejemplo los indios que utilizan mucho el algodón para hacer sus prendas y cuando ya lo han terminado que trabajan 24 horas al día y hacen un esfuerzo muy grande ¿por qué no ponen precios tan bajos teniendo en cuenta el gran esfuerzo que han hecho para hacer la prenda? Gracias por tu pregunta muy interesante Lo hemos dicho antes el coste tiene una influencia muy pequeñita en el precio final y al final pues las empresas que elaboran los productos pues lo que buscan pueden ser más rentables y llevan sus procesos productivos en aquellos lugares que cumpliendo unos parámetros de calidad es decir unas normas de calidad que el algodón pues tiene una resistencia un color una textura determinada pues le permite fabricar las prendas al menor coste posible si el consumidor cuando compra el producto se pregunta de dónde viene y está dispuesto a pagar un poquito más pues a lo mejor pues cambia esa situación pero mientras el consumidor no lo valore y no lo pregunte pues no cambiará Es una cuestión de concienciación social podríamos decir ahí nosotros jugamos un papel muy importante en el precio de las cosas Carmen María Vamos a terminar dos preguntas muy rápidas dos muy rápidas las hacemos seguidas y las contestamos a ver, buenos días Hola, soy Pedro Eugenio Martínez Pina del colegio José Cataño y voy a quinto de primaria una pregunta porque en los videojuegos ponen las fechas de edad muy altas para después que lo cumplen con fechas de edad menores como mi primo Adrián que en el GTA tiene 11 años y es para 11 años y es para 18 años Y lo tiene su primo Adrián Esa es una pregunta Y una última pregunta Me llamo Milar soy del colegio Santa María de la Paz desde estos cursos y mi pregunta es ¿por qué en los centros comerciales se tratan a gusto? Muy bien Pues vamos a responder esas dos preguntas ¿Por qué si un producto lleva una fecha de edad mayor se permite comprar a alguien de menos edad? Bueno, porque no hay yo creo que porque no hay una normativa que exija a las tiendas de videojuegos que respeten la edad recomendada porque es una edad recomendada no es una edad prohibida o no es un tope de edad El problema es que los videojuegos se califican como las películas si es muy violento es para mayores de 18 años pero después los padres por desconocimiento o porque a lo mejor ni saben que tienen una edad etcétera pues permiten que los niños jueguen con eso Se apela a la responsabilidad del comprador digamos y bueno no se tienen cuenta otros factores y por último ¿por qué se está tan a gusto en los centros comerciales? ¿por qué consiguen que no queramos irnos a casa? Porque están diseñados para ello es decir está todo medido e investigado para que estemos a gusto también es interesante saber que el porcentaje del total de la compra que realizamos en los centros comerciales en el sur de Europa es bastante inferior al porcentaje de compra que se realiza en los centros comerciales en el norte de Europa y ahí tenemos un elemento climático porque el sol y la luz que tenemos en Murcia pues no la tienen en Oslo que tienen mucho tiempo nieve y entonces es más fácil comprar en un sitio en el que esté resguardado del frío y de la nieve Pues como decimos nos quedamos sin tiempo nos vamos quedando ya sin tiempo esta mañana aquí en Nueva Condomina para hablar con los alumnos y seguir respondiendo preguntas muchísimas gracias a todos por haber preguntado a los investigadores que nos acompañan aquí esta mañana hemos estado hablando como decíamos de ventas están escuchando de precios de marketing e insisto en la Universidad de Murcia existe un máster de tendencias sociales y de consumo y también un máster que mencionaba Pedro Cuestas de responsabilidad social corporativa es decir la gente se forma en las universidades y como están escuchando ustedes investigan sobre todos estos temas que a todos nos atañen que no pensemos que la investigación es solamente pues sobre esas ciencias que consideramos pues la biología la física las matemáticas no señores se investiga sobre todo se investigan las universidades sobre cualquier tema se investiga también por supuesto en la Universidad de Murcia como estamos contando aquí esta mañana además como ven con temas interesantísimos nos han acompañado en la mesa Pedro Jesús Cuestas Pedro Enrique López Pedro Ellín todos investigadores de la Universidad de Murcia así como los alumnos del Colegio Santa María de la Paz Jesuitinas del Cierva Peña Fiel y del José Castaño todos ellos amigos del programa hemos contado también aquí esta mañana con los amigos de Stream Factory que nos han estado grabando así que van a poder ustedes ver el vídeo no solamente nos van a poder escuchar en esta ocasión sino que también a través de las redes sociales de nuestro Facebook y nuestro Twitter les vamos a pasar ese vídeo a partir del sábado día 30 que es cuando ustedes están escuchando el programa a partir de las 10 de la mañana como cada sábado estamos en Onda Regional y tienen también ese vídeo disponible para vernos para ver cómo somos qué hacemos y cómo estamos aquí esta mañana funcionando Carmen María y damos también las gracias por supuesto a los profesores profesoras, maestros que le han acompañado esta mañana que vemos aquí Don Ginés Doña Marisol Paqui, Doña Ana Don Juanjo Muchísimas gracias a todos A todos Muchísimas gracias a todos por haberos desplazado con nosotros esta mañana a esta nueva condomina nuestro técnico Ángel Nicolás también por habernos ayudado con la retransmisión Muchísimas gracias a todos Feliz fin de semana y como siempre les digo ¡Sonrían! Quítaro La vida es ciencia Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia la refinería Rexol en Cartagena y FECIT la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en colaboración con la Universidad de Murcia